Yo quiero soltar guamacitos, es que les puedo decir que guamacitos normales porque yo estoy chipiquitita, ¿entienden? Bueno, en fin, tengo muchos más chistes malos Jugué dos partidas fuera de cámara porque tocó lo de corredor y congelar y eso Y la verdad es que a mí ese modo de juego no me gusta Si quisiera jugar a congelados me iría a otro juego Sí, 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 ya digo que sí Uy, está compa, no me dio muy buena espina, eh, la verdad Las cosas como son Necesito averiguar quién es el murder Ay, ya vi quién es el murder, es el color naranja Míralo, 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 míralo ¡Ah, tiene lo de correr! ¡Tiene lo de correr! ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, me salve, por ello está peleando con el, con el sheriff Ay, de repente, ¡toma! De repente lo vi venir muy rápido hacia mí ¡Nos he salvado! ¡Estamos agradecidos! Vente, baile de la victoria Ay, ya no alcancé a bailarle Pero vi mi vida pasar frente a mis ojos En fin Oigan, ¿saben cómo saber, valga la redundancia, cuando un mapa es el de congelados? Creo que en las miniaturas cuando botas dice Pero, como está buggeado en este server Pues, ajá No, no sé ¿Qué hay que estar? ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sacrificate, sacrificate! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé cómo salir de ahí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, no te lo puedo de creer! Uno está cubriendo al otro ¿En serio quién es? ¡Ah, estos compas ya estaban aquí cuando yo entré! ¡Ah, amigo mío! Yo pensé que iban a campear la pistola o algo así O lo habrá agua demasiado por error ¡Nembre, embre! Yo no sé ¡Vaya! ¡Ni modo, toca! Agarrar moneditas Y ver el chisme desde lejos Bueno, así no me atoró, ¿verdad? Esos compas vienen huyendo de algo Yo no sé si quiero saber de qué ¡Hola! ¡Hola! No, eres tú, ¿verdad? ¿Y tú? No sé si quieren los veo De repente los veo muy tranquilos Y eso... No me gusta Señor Morder Señor, señora Morder No, no, no Pero ahorita no, compa No, 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 no Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós ¿Hola? ¿Quién será? Me iba a decir que pensaba... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es la de la foto! ¡Ay, no, no! ¡Me quería engañar! Quería que me pusiera al lado de ella Para buamasearme ¡Yo voy a inventar ese cuco! No voy a caer en él ¡Buamaseensela por mí, por favor! A ver, quiero ir a ver el chisme Lo necesito con todo mi cocoro No... ¿Se buamaseó a sheriff? ¿Quién es el sheriff? ¡Ah, ok! ¿Es la... ¿El hámster este? Es que no sé si es un hámster ¿O qué es? ¡Ay, se van a buamasear al hámster! Toma, se buamasean a la compi Van a salir por acá, ¿eh? Yo creo que me voy a refugiar En un lugar Muy refugioso Me voy a quedar aquí ¡Ah! ¿Que se quedaron peleando allá? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Dale! ¡La tienes ahí! ¿Cómo no le das? ¡Ay! ¡Toma! Y ya era mucho, ya era mucho El baile De la victoria El baile ¡Ah! ¡Estoy enojadísima! Este juego me odia Me aborrece Y le provoco el vomito Yo lo sé No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas ¡Quítate tú! ¡Ah! ¡Me das miedo! ¡Ay, Dios! Que ya se puede amarrar A la gente una vez Todo puede ser que le vuelva a tocar Yo prefiero estar Mira, aquí Segura Tranquilita Agarrando moneditas Viendo si escucho algún chisme Yo no sé Yo no sé A ver ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú de dónde saliste? Eh, vale Este Compa Yo no sé Hola Adiós ¡Huepa de Le di la vuelta Le di la vuelta Con todo y el compa Yo no soy Yo no soy Ven, ven, ven 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 Que yo no soy Ven ¿Por qué no me crees? Mira Yo creo que es más fácil Que sea él Ven ¡Ven! ¡A tú! Nos van a vomachiar Por tu culpa Le causé terror Hola ¿Quién es? Yo no estoy segura Uh, mira Allá arriba hay un montón de monedas A mí me voy Pero volando No creo que se está Compa, ¿no? Creo que Ya me voy a vomachiar ¿Quién es? No he visto a nadie FK Hola, compis ¿Por qué me están observando? Me dijo hola Le voy a bailar Entonces Bueno, le voy a hacer un truco Mira Espale ¿Y este? ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no ¿Quién es? ¿Dónde están peleando? No 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 Quédate tú también Hola ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ya me quiero! ¡Ya me quiero! ¡Seña! 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 No me muere No sabe El sheriff, ¿verdad? No Creo que no sabe Ya Ya está ahí Con todo el tushillín De fuera Por favor Mirala Mirala No, hombre Mi compa La sheriff ¿Dónde está? A ver Quiero verla Quiero verla Quiero verla Ya la vi Ya la vi Es la pelota Si no Si puedes, ¿no? ¡Ay! ¡Oye! ¿Pero por qué me tiras? No, hombre Yo no quería agarrar Si me hubiera quedado ahí Me hubiera agarrado Dale Por el amor de Dios Dale Por el amor de Dios No te lo puedo creer Que nadie Se la pudo Masear Con tremendo La Que llevaba la pobre Supongo que Tuvamos muchísima Suerte ¡Uh! ¡Qué buenísima Por fin! Ya era hora Yo tenía mucho Que no me tocaba ¡Uh! Tengo lo del Invisible ¿Verdad? Sí Hola Ni modo ¡Era el sheriff! ¡Oh, oh! Ni modo Hola, 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 hola Yo no soy Yo no soy Mira Ni modo Creo que saben Que vengo de acá No sé No estoy segura Toma, toma Toma, toma ¡Adiós! La compi venía A enseñarme que tenía la pistola No puede ser Creo que ese Ese Hamster Ya se imagina Que soy yo Hmm Hola, señor hamster Bien Ya está Bien Vengan para acá No, ¿por qué se tarda tanto? No, bueno No, bueno No, bueno Ni modo Una Dos Tres ¡No! Ven No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Me sale Me sale nada más un efecto ¿Verdad? ¡No! ¡No te lo puedo de creer! ¡No te lo puedo de creer! Me lo encontré en toda mi carota No puede ser ¡Ay, no! ¡Qué triste mi cocoro! Por cierto Le mando un saludo A Pablo A Etú A Angelita Muchísimas gracias Por traer la ropa Y los sistemas del canal Los amo También al otro Etú Mi destino es Ver el chisme Ver el chisme Y no ser parte de él Sí, sí, sí Porque hay gente Que le toca Tres, cuatro veces En un video Y a mí Con suerte Me toca Una vez cada tres videos Yo no sé Es mi Mi maldición Hola Uy Uy, no me digas que sea Ya, no me digas que sea Ya Cóyale, cóyale, cóyale Cóyale ¡Adiós! No, no creo que sea ella Él no es Hola No te tiro Relájate Mira Se tiró A la muerte El compa Me voy a quedar Escondida A ver Si de pura Casualidad ¿Ya se fue de aquí? Ya, 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 ya Es que quería ver Si por aquí Habían dejado La pistola Pero Me encanta Que me echar moneditas La verdad Uy, no me digas Que viene por acá Me voy, eh Me voy a darle la vuelta Híjale No sé si estoy haciendo Lo correcto Pero el que no arriesga No gana Bien, bien, bien Está peleando Creo que tú Con él No me espantas Sí Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Ah, con él Ya vi quién es Ah, Dios, eh ¿Le diste? No, le diste ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Quítate! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Hombre de la compa Que se amasearon ahí! Viene dando la vuelta ¿Verdad? ¿Ya se fue a amasear tú? No creo, ¿no? ¿Y si es así? ¿Dónde queda la pistola? Yo me quedé Con que los había dejado Por aquí ¡Ay! ¡Míralos! Está Sí ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡El baile De la victoria! ¡El baile De la victoria! Voy a presentar Una queja Al creador De De Murder Mystery Le voy a decir ¿Por qué nunca me toca? Ni siquiera Ni siquiera me ha tocado Ser sheriff ¡Qué tan triste es mi vida! ¡Adiós! ¡Chao! Yo no me voy a acercar Para allá No, no, no Vaya a acerque ¡Uy! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¿Qué? ¿Quién iba subiendo? Había alguien Enfrente de mí No supe quién No le alcancé a ver Más bien No me acuerdo ¿Era ella? Creo que sí ¿Hola? ¿Dónde está? Ella no era Ella no era Creo que ella Creo que ¡Ay! ¡Ay! No, pues sí que era ella ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a la pobre chile ¡Es desgracia! ¡Adiós! Pues mira que la reconfundí ¿Eh? ¡Ay, Dios! Venía invisible Chao, chao, chao Yo me voy por aquí No voy a hacer Que me encuentre de aquel lado ¡Quítate tú! ¡Me espantó! ¿Hola? Díganme que no sea como Masía del sheriff ¡Adiós! ¡Ay, gracias por salvarme Señor hamster! ¡Eh! ¡Ale tú! ¡Dale! ¿Por qué no tocas al sheriff Como 500 veces? ¡Dale! ¡Ah! Me apareció muy carota ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué grosera me parece! Espero que les haya gustado mucho Este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Adiós! Por cierto Le mando un saludo Si te ve chien Su cocoro A... Wendy Y a Ana ¡Mua! Muchísimas gracias Por traer la ropa Y la citemos al canal ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!